Entonces, vamos a comenzar con lo que les quedó el día de ayer de comunicación y lenguaje, de llenar las páginas que les hacía falta de la lectura. Página 206 y 207. Dice, completa el texto con los nombres de los personajes del texto que leíste. Luego responde. Dice, hay un espacio ahí y dice, es un cliente que se hospeda en el hotel. ¿Ve? El primero es de inicio. Muy bien, primero es de inicio. Solo permítanme, les voy a compartir aquí. En el primer espacio entonces sería de inicio. Y en el segundo, ¿quién sería? ¿De quién era el hotel? Don Rosario. Muy bien. Dice, quien le muestra unas lucecitas que se ven desde la ventana de la habitación. El dueño del hotel nunca ha visto las lucecitas, pero sabe que están allí debido a qué? Su papá. Muy bien. Debido a que su padre se lo dijo antes de morir. Luego dice en la siguiente. ¿Cuál de los personajes está equivocado respecto a la apariencia de las lucecitas? ¿A qué se refiere? Don Rosario. Don Rosario. Don Rosario, muy bien. ¿Y a qué se debe su confusión? Porque su vista está... No es muy buena. No es muy buena. Muy bien. Bueno. Siguiente. Dice el número dos. Este era el número uno. Número dos. Dice, escribe V si el enunciado es verdadero o F si es falso. Reescribe los enunciados falsos de manera que sean verdaderos. Entonces, tenemos el primero ahí. ¿El dueño del hotel afirma que desde la habitación se ven lucecitas blancas? Verdadero. 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 Siguiente. ¿Don Rosario sabe que las luces, que las tres luces son blancas porque las ve todas las noches? Falso. 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 Siguiente. El huésped no logra ver las luces a pesar de que... Dice, hay que reescribirla. ¿Perdón? Hay que reescribirla. ¿La oración dos? Sí, pero de primero terminamos de ver cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas y luego las vamos a colocar en las falsas en verdaderas. Dice, ¿el huésped no logra ver las luces a pesar de que lo... Falso. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué verdadero y por qué falso? Falso porque hasta el final lo termina viendo. Pero ahí dice, ¿el huésped? Falso porque dijo que miraba una luz roja. Sí, mis hijos, mira. Bueno, muy bien, es falso. Siguiente. Dionisio contradice a don Rosario, pues afirma que una luz es roja. Verdadero. 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 La siguiente. Durante el día, la vista desde la habitación es más bonita porque se ven más lucecitas. Falso. Falso. Y la última sería, ¿don Rosario afirma que la naturaleza es asombrosa? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces ahora vayamos y compongamos las que son falsas. Cabal tres líneas para las tres. Sí, cabal tres líneas para las tres falsas. La primera dice, ¿don Rosario sabe que las tres luces son blancas porque las ve todas las noches? ¿Cómo sería esa? Don Rosario sabe que las luces son blancas porque su padre se lo dijo antes de morir. Muy bien. Don Rosario sabe que las luces son blancas porque su padre se lo dijo antes de morir. Ahí estamos. Ahí estamos. La siguiente dice, el huésped no logra ver las luces a pesar de que lo intenta varias veces. El huésped logra ver las luces. La segunda dice, el huésped no logra ver el tiempo, pero la gente se lo dijo antes de morir. Entonces, el huésped no logra ver las luces. Bien. 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 Y la última falsa dice, durante el día la vista desde la habitación es más bonita porque se ven más luces. Durante el día no se ve ninguna luchecita. Durante el día es más bonita la vista porque se ve una montaña con una vaca gorda. Muy bien. Ahí estamos. Y ahora, solo permiten, me voy a mover. Número 3 de esa página dice, imagina que don Rosario no cree en la afirmación de Dionisio. Respecto a los colores de las luces, escribe el diálogo entre estos personajes. Vamos a ver quién me puede leer qué escribió en esa parte. A ver Dulce, ¿qué escribió usted? Pues yo escribí que, pues yo me lo imaginé que don Rosario no creía porque como él nunca había estado ahí, y después de varios intentos no aparecían en las luces, pues empezó a hablar de que don... 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 ¿En serio? Don... Don... Dionisio. Sí, don Rosario. Y empezaba mintiendo. Ah, ok. Pero, miren pues, en esta parte de aquí ustedes tenían que escribir diálogos. Eso quiere decir que tenían que colocar el nombre, por ejemplo, qué iba a decir don Dionisio, qué iba a decir don Rosario, y una conversación entre ellos dos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Xavi, ¿cómo lo colocó usted? ¿Cómo lo colocó usted? ¿Cómo lo colocó usted? ¿Ya lo hice? Vale. Vamos a ver, Abraham, ¿cómo colocó usted esta parte? Mi es no está... Ah, bueno. Pero eso lo dejamos de tarea el día de ayer, que completaran... Es que viste un poco, ayer estuve mal. Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Axel, ¿qué colocó usted? Por lo que es que Dionisio... Que don Rosario no la creía, que Dionisio... Que Dionisio miraba tres luces, pero don Rosario no lo miraba tampoco. Pero... Pero... Dionisio dice, hay tres luces, y don Rosario dice que... Que no hay tres luces, solo hay tres blancas. Pero Dionisio dice, no lo miras, y don Rosario dice, no, no las miro, solo son tres. Y don Rosario... Y don Rosario... Ok. Que salieran de acá, para ver si la que confirmaran, si es una luz. Bueno, ahí está bien, Axel, está bien como lo hizo, ¿verdad? Es un diálogo, eso quiere decir que las dos personas van a participar dentro del diálogo, ¿verdad? Y van a tener una conversación. Bueno. Ahora vamos con el número cuatro. Investiga en internet y completa la ficha acerca del sombrero de copa. Dibújalo o pega un recorte. El sombrero de copa. ¿Qué otros nombres tiene? Según ustedes, como lo investigaron, estamos en el número cuatro. Según lo que ustedes investigaron, ¿qué otros nombres tiene el sombrero de copa? ¿Qué otros nombres tiene el sombrero de copa? ¿Hicieron la tarea, chicos? Tienen sombrero de copa alto. Así es, el otro nombre con el que se le conoce a esta obra. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Los nombres? ¿Cómo? No me hice ahí que sea una investigación, pero del sombrero de copa. No de la obra. Ajá. Bueno. ¿En qué época de popularidad? ¿No? ¿Usos actuales? ¿Para qué se utilizan ahora? ¿Tampoco? Pasemos entonces al número cinco. Dice, responde con base en el fragmento. Don Rosario dice, parece a usted tonto, don Dionisio. Dionisio, ¿contesta? Mis. ¿Por qué me dice eso? Caramba. ¿Qué manda? La época de popularidad es del siglo XIX al siglo XX. Correcto. Miren, chicos. A ustedes se les dejó esto el día de ayer. Las hojas de trabajo no están cargadas, ¿sí? Las hojas de trabajo no son como la unidad pasada, donde ustedes tenían que hacer muchas cosas en una sola actividad. Entonces, se les dejó ayer esto, se les dijo que ustedes tenían que hacerlo, ¿verdad? Tienen la tarde libre para hacerlo, ¿sí? No creo yo que la mis de mate o la mis de inglés o la mis que está dando ahora expresión artística los carguen de tareas a ustedes que no puedan hacer otra cosa más en las tardes, ¿verdad? Entonces, es injusto, chicos, que hay quienes sí lo contestan, hay quienes no lo hacen. Y yo ni siquiera vi ayer cuando lo dije. ¿A qué hora lo dijo ayer? Yo ni siquiera vi. Al terminar la clase de comunicación y lenguaje, les dije que lo hicieran solitos, estas dos páginas, y que el día de hoy las íbamos a revisar. Pero no podemos revisar nada si ustedes no lo hicieron. Y es injusto que quienes sí lo hicieron, estén apoyando y dando las respuestas, y los demás que no lo hicieron, solo lo estén copiando. Entonces, chicos, Les queda ahí si la tarea volver a hacerlo, quienes no lo hicieron, lo tienen que volver a hacer, ¿ok? Porque tampoco es justo que ustedes vengan solo aquí a copiar las respuestas de los demás. Bueno, número cinco dice, responde con base al fragmento, don Dionisio. Parece usted tonto, don Dionisio. Dionisio contestó, ¿por qué me dice eso usted? Caramba. ¿Cómo se sintió Dionisio ante el comentario de don Rosario y por qué? Se sintió mal porque no pudo verlas. Sí, se sintió mal porque él sabía lo que veía. Ofendido, se sintió mal, ¿verdad? Tal vez incluso molesto. Por el comentario grosero. Considera que don Rosario debería disculparse con don Dionisio. Si tu respuesta es afirmativa, escribe una frase en la que el dueño del hotel le ofrezca disculpas al huésped. ¿Qué creen ustedes, sí o no? Yo digo que no, mis. Yo digo que sí, mis. Porque como su padre le dijo que veía tres luces, entonces no le creó don Rosario a don Dionisio. Y yo le puse perdón a don Dionisio, es que no le tengo buena vista. Muy bien, está bien ahí. Yo también le puse eso, es algo parecido, pero no es lo mismo. Ok. Entonces, la disculpa sería perdón o lo que ustedes ahí consideran, ¿verdad? Un ejemplo puede ser disculpe, don Dionisio no fue mi intención ofenderlo, ¿verdad? O lo que ustedes quieran ahí colocar según lo que, según la imaginación de cada uno, ¿verdad? No, no, no. No, no. 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 Gracias. Número 6, dice, dibuja que se ve desde la ventana de la habitación en la que se hospeda don Dionisio, ¿verdad? Durante la noche, ¿qué dibujaron ustedes? Yo dibujé un faro. Yo dibujé todo en negro y tres luces. Yo también me dibujé un faro con tres luces. Muy bien. Ok. ¿Y durante el día? Una montaña. Una montaña. Yo dibujé una montaña. Yo dibujé una montaña y lo dibujé. Muy bien. Ahí está bien. Y número 7, dice, completa la tabla con la información acerca del tiempo y el espacio de la obra. Anota los textos que te permiten conocer estos datos, dice. ¿Momento del día? ¿En qué momento del día fue, chicos? Noche. Fue de noche, ¿verdad? Fue de noche. Anota el texto, dice que te permite conocer esos datos. ¿En qué parte del texto nos dice que es de noche? ¿O cómo dice ahí el texto? Cuando hablan de las luces, de que se miran las luces. Cuando dicen de día se ve mejor, pero es de noche. Por eso dice de día. Ok. Vamos a ver. Aquí dice el libro. Cuando don Rosario le dice a don Donicio que aquí está en la habitación, dice que le... Muy bien. Ahora no se ve bien, dice, porque es de noche. La siguiente. Clima. ¿Qué clima hacía ahí? Frío. Muy bien. ¿Y qué parte del...? Porque cuando abren... Ajá. Cuando abre el balcón de Rosario, Donicio dice, cierra lo que frío. Muy bien. Muy bien. Y la última, lugar. En la habitación. Ajá. ¿Y en qué momento de la lección nos dice eso? Cuando llegue a la habitación. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, completamos eso chicos y le toman foto, por favor, y me lo envían el día de mañana, así como ya habíamos quedado. Ahora, por favor, vamos, bueno, con nuestro cuaderno de ortografía, por favor, cuaderno de ortografía. Hay un poco más y cuando mecan buffyselo sobre los dedos de ortografía, pues vimos lo que tiene que ir con toda la atención. Vale. No te olvidáis. Un video. Como aquí, uno tiene Definitely. Mi escucha. ¿Ya puedo quitar de la pantalla la pizarra? Ok, ministro. Ok. Bueno, vamos por nuestro cuaderno de ortografía y vamos a colocar como título, signos de puntuación. Esa es la parte de ortografía. Sí. Bueno, chicos, aunque ahora pueden utilizar su cuaderno de manera normal porque, si no estoy mal, eso se debe utilizar también para caligrafía. Pero estamos utilizando el libro ya directamente porque yo no les puedo poner planas ahora. Entonces, pueden utilizar el cuaderno de forma normal, ¿verdad? Para eso. Signos de puntuación, dijo Miss. Sí, signos de puntuación. Gracias. ¿Es en caligrafía no hemos hecho carátula, va? No, pero como en caligrafía estamos utilizando el libro. Pero de ortografía sí, sí necesitaría. Bueno, pero me voy a ir por una regla para hacer un artículo. Bueno, colocamos la fecha del día de hoy, chicos. Por favor, hoy es 27. Bien. 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 Y ya está. Y me voy a correr para que puedan observar. No sé si se mira muy bien ahí. Es un cuadro. Es dividido con tres partes, ¿sí? Eso lo vamos a dibujar nosotros en nuestro cuaderno. En el primer espacio vamos a colocar siglos. El segundo espacio lo vamos a dejar en blanco. Y el tercero vamos a escribir descripción. ¿Mis qué título? Signos de puntuación. Gracias. Gracias. ¿Cómo se puede mandar el horario que es para mañana? Ah, vale. No les ha enviado mis fotos. Ah, ok. Entonces yo les voy a... El horario, el nuevo horario. Mañana tienen dos de inglés. Luego tienen, creo que un libre. Después tienen física. Después vienen con... Productividad. Productividad y desarrollo. Luego tienen un libre. Y de ahí hasta las 2.40 creo que en Biblia. Bueno, el primero vamos a colocar aquí el punto. Y en la segunda parte, que yo les dije que no colocarán nada, vamos a dibujar de forma gráfica, ¿verdad? Que es el punto. ¿Y qué nos indica un punto? Un punto nos indica... ¿Qué nos indica? El final. El final de una oración. Muy bien. El final... de una oración. ¿Qué más nos indica un punto? ¿O en qué otro aspecto utilizamos un punto? ¿Miren ahí bien, chicos? Sí, mis... El punto y aparte. Sí, mis... Sí, pero esa es otra clase de punto. Cuando miramos un punto, nos indica el final de una oración. Y también nos puede... lo podemos observar al final... de una... de una abreviatura. Se los voy a colocar acá abajo porque ya no me cae. Ahí está. Y luego hacemos otra linita aquí. Luego tenemos, así como dijo Jeremy, el punto y aparte, ¿verdad? Y el punto y seguir. Les voy a colocar el punto. ¿Qué nos indica el punto y seguido, chicos? ¿Qué nos indica el punto y seguido, chicos? En un mismo parro. ¿Y el punto y aparte? Que haya otro párrafo de una oración. Correcto. De para, para. Gracias. 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 ¿También dos puntos? Sí. También dos puntos. Pero vamos a ver qué nos indica el punto y cómo. Vamos a ver quién recuerda qué significa el punto y cómo. No me acuerdo. Va al inicio de cuando van ahí. ¿Cómo afirman? Vamos a ver, algo así. Dice que el punto y coma nos va a indicar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Yo sabía que hubo al principio una lista de un párrafo. Ajá, también. Pero muchas veces lo encontramos también dentro de los párrafos o de las oraciones, ¿verdad? Entonces, una de sus funciones es que nosotros hagamos una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Otra, como decía Sander, ¿verdad? Voy a acercar mi cien. Es enumerar o separar elementos. Esto es muy importante. Se utiliza cuando ya colocamos anteriormente una coma. Gracias. 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 de ahí van a seguir los puntos suspensivos, pero me avisan cuando ya pueda borrar la primera parte bueno, los demás todavía no, dice Shari bueno vamos a esperar un momento disculpe, los puntos suspensivos son esos como que tres puntos o algo así, ¿verdad? correcto muy bien no, 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 no como dijo Hassan, ¿verdad? son tres puntitos, ¿verdad? ¿qué nos indican los puntos suspensivos, chicos? ¿quién se recuerda? suspenses dices cuando suspende, es cuando suspende la oración ajá, ajá, a ver, Jocelyn, ¿qué iba a decir? o ¿quién dijo? dulce, ¿no? no, vale entonces, esto indica los tres puntos suspensivos una oración no terminada o incompleta, ¿verdad? nos indica también enumeración incompleta por ejemplo cuando hacemos una enumeración, ¿verdad? por ejemplo en matemáticas muchas veces lo van a utilizar, ¿verdad? uno, dos, tres puntos suspensivos se sabe que sigue, ¿verdad? sin embargo en ese momento en ese instante se va a terminar la oración pero es incompleta porque nosotros sabemos que eso sigue sigue la información ¿verdad? ¿puedo borrar ya lo de abajo? ya lo estoy borrando ya lo estoy borrando ya lo estoy borrando esta va a ser la última que vamos a colocar chicos porque ya tenemos que que pasar a la siguiente clase coma coma ¿viste? podemos comer sí no no pueden si no no pueden atención es poquito el tiempo es como ahora 45 minutos es lo único que me miran ustedes al día bueno ¿qué hace? ¿qué función tiene la coma? separar palabras en frases separar enumerar también muy bien separar elementos o separar también enumeración dice que también se coloca antes y después de las expresiones sin embargo sin duda y no obstante no se ahora ciencias no Gracias. Gracias. Ya, Misa. Muy bueno. Misa, ahorita me toca ciencias. Sí, ahorita vamos a pasar a ciencias. Sí, ya terminé. ¿Ya? Vale. Solo vamos a esperar un rato que terminen los demás. Son los dos mientitos más. ¿Ya puedo quitarlos de ahí? Ya, Misa. ¿Ya? Ya, Misa. Veamos entonces. Vamos ahora con ciencias naturales y vamos a ir a la página 192, por favor. Acaba la historia. Página 192. Vamos a seguir hablando un poquito de la materia y me van a ayudar ustedes a leer el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Dice de primero, el título es clases de materia. La materia puede... Sí, alicen su resaltador. La materia puede presentarse como una sustancia pura o como una mezcla. Veamos las sustancias puras. Por favor, Jeremy. Veamos ese primer párrafo. Chiquitito. Una sustancia pura está compuesta por un solo tipo de materia. Presenta una composición definida y se caracteriza por tener propiedades específicas. Lo cual permite que se pueda identificar una sustancia pura de otra. Muy bien, vamos a subrayar donde dice una sustancia pura está compuesta por un solo tipo de materia. Ahí mismo. Cambia. Bueno, continuamos, Abraham, por favor. Siguiente párrafo. Los valores específicas de sustancias puras no cambian, lo que permite notificarlas. Por ejemplo, al analizar una muestra de sal de cocina, NACCL, siempre encontramos los mismos valores. Los mismos valores para propiedades como la solubilidad, 300 gramos de NACCL, 100 ml de H2O a 20 grados. La densidad de 2.16 gramos y puntos de función, 801 grados. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe, mi amor lindo se me olvidó y lo puse yo a leer ahí. Pero dice, los valores de la propiedad específica de las sustancias puras no cambian, lo que permite identificarlas. Por ejemplo, al analizar una muestra de sal de cocina, ¿verdad? Ahí tenemos entre paréntesis cómo se conoce la sal dentro de la tabla periódica, ¿verdad? La densidad siempre encontramos los mismos valores para propiedades como la solubilidad. Eso quiere decir cuando se deshace, se diluye en agua o en algún líquido. Dice ahí, 36 gramos de sal, ¿verdad? 100 ml de agua a 20 grados centígrados. La densidad es de 2.16 gramos por centímetro cúbico. Y un punto de fusión, ¿verdad? Un punto donde comienza a integrarse, por así decirlo, pero con calor, es de 801 grados centígrados. Luego dice, las sustancias puras no pueden superarse en sus componentes por procedimientos físicos. Y se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Subrayamos esas dos líneas, por favor, chicos. Bueno, vayamos entonces ahora con los elementos químicos. Vamos a ver, por favor, Ángel. También le duele la garganta. Bueno, vamos a ver con Ángel, por favor. Los elementos químicos son las sustancias puras formadas por uno o más átomos del mismo tipo. Son las sustancias más sencillas que encontramos en la naturaleza y no pueden descomponerse en otras. Pues no mantendrían sus propiedades específicas. Cada elemento químico tiene un nombre que se representa mediante un símbolo. Muchas gracias. Subrayemos, por favor, la primera línea donde dice, los elementos químicos son sustancias puras formadas por uno o más átomos del mismo tipo. Bajamos a la siguiente línea que acabamos donde terminamos nosotros de subrayar y dice, no pueden descomponerse. Subrayamos eso. No pueden descomponerse en otras. Y de ahí vamos después del punto en esa misma línea. Subrayamos cada elemento químico. Tiene un nombre que se representa mediante un símbolo. Hasta ahí. Vamos, por favor, Daniela. El primer inciso, por favor. El nombre identifica al elemento químico se asigna teniendo en cuenta el nombre que cubrió el elemento, el lugar donde fue descubierto o sus propiedades físicas. Muy bien, muchas gracias. Subrayamos solo hasta el primer puntito, ¿verdad? El nombre identifica al elemento químico. Como bien leía ahí Daniela, ¿verdad? Muchas veces le colocan nombres de las personas quienes lo descubrieron, ¿verdad? Siguiente inciso, por favor, Débora. El símbolo es una vibratura universal empleada para representar un elemento químico. Puede estar formado por una, dos o tres letras. La primera se escribe en manícula y las demás en manícula. Por ejemplo, el cobre es simbolizado mediante las letras Q y está constituido solo por átomos de cobre. Muy bien, muchas gracias. Vamos a subrayar donde dice, el símbolo es una abreviatura universal. Eso quiere decir que usted va a ver cualquier tabla periódica y va a ser el mismo, ¿sí? Entonces subrayamos ahí, el símbolo es una abreviatura universal empleada para representar un elemento químico. Puede estar formado por una o dos, dos o tres letras. La primera se escribe en mayúscula y las demás en minúscula. Hasta ahí. Luego dice, los elementos químicos se clasifican en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Por favor, el siguiente inciso, Diego. Los metales son brillantes, ductiles, maleables y bueno, conductores de energía eléctrica y calórica. Por ejemplo, el aluminio y el cobre se utilizan para fabricar herramientas entre los instrumentos. Muchas gracias. Subrayamos entonces metales. Son brillantes, ductiles, maleables y buenos conductores de energía eléctrica y calórica. Hasta ahí. Veamos, chicos, qué significan túptiles. ¿Alguien sabe? No. Solo que sean duros. ¿Cómo? Solo que significa dureza. Más o menos con eso vamos hablando. Si quieren ahí con su lapicito a la par de, a un costado, ¿verdad? Donde tengan un espacito, coloquen ahí ductiles, dos puntos, que cambia de forma. Cambia de forma a través de la presión. Eso quiere decir que cuando hay fuerza, esos van a cambiar, esos, los metales van a cambiar de forma. Y tenía mucho que ver, ¿verdad? Como dice Sander, con la dureza, ¿verdad? Depende de eso, ¿verdad? El aluminio, pues tiene más, es más ductil que el hierro normal, ¿verdad? El aluminio fácilmente se puede doblar, ¿verdad? Uno, ¿qué puede decir? Uno le da una patada a un, a algo que tenga aluminio, fácilmente lo va a doblar. Pero ustedes métanle a una patada a algo que esté de hierro, fácilmente usted se va a lastimar, ¿verdad? Entonces son diferentes, ¿verdad? Veamos. ¿Alguien sabe qué significa maleables? No sé. ¿Cómo que se pueden moldear, algo así? Sí. ¿Maleables? Vamos a ver. Por el nombre parece eso. Correcto. Correcto. Dice, coloquemos ahí a la par de nuestro, en nuestro libro también. Maleable, dos puntos. ¿Puede descomponerse? Y ser moldeado. Esto quiere decir que lo puedo partir, que lo puedo fundir y hacer diferentes formas con esto, ¿verdad? Esas eran las únicas dos palabras extrañas, ¿verdad? Brillantes, sabemos que es algo brillante, ¿verdad? Y sabemos que es un conductor, ¿sí? Sí, brillante, un... Reluciente. Reluciente, ¿verdad? Y un conductor... Que pasa energía. Que lleva. Que lleva, ¿verdad? Que pasa energía. Muy bien. Siguiente... Siguiente... Siguiente inciso, por favor. Dulce. Sí... Mezcla. ¡Siguiente! Més... ...el siguiente inciso. Mezcla, mis... Los no metales. No, 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 no son ni maleables, no son brillantes y son malos conductores de energía eléctrica y calórica. Por ejemplo, el calor se emplea en la purificación del agua y el nitrógeno. Se usa en la obtención de amoníaco. Muy bien, muchas gracias. Ahí era el cloro, ¿verdad? Entonces dice que los no metales no son dúctiles, ¿verdad? No pueden ser moldeables, no pueden ser cortarse, no pueden obtener otra forma, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces subrayamos ahí, los no metales no son dúctiles ni maleables, no son brillantes y son malos conductores de energía eléctrica y calórica hasta ahí. Eso quiere decir que es todo lo contrario al anterior, ¿verdad? Entonces por ahí nos ponía de ejemplo, ¿verdad? Eso solo con la vista. El cloro se emplea para la purificación de agua, ¿verdad? Y el nitrógeno se usa para la obtención de amoníaco, ¿verdad? Todos esos, tanto el cloro como el nitrógeno, muchas veces los podemos conseguir en estado líquido. Ahora vayamos donde dice compuestos químicos. Le vamos a pedir favor a Edwin que nos lea el primer par. Son sustancias puras formadas por la combinación de dos o más átomos de diferentes elementos en proporciones definidas. Por ejemplo, la sacarrosa. 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 C12H22O11 está formada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Entonces subrayamos ahí. Son sustancias puras formadas por la combinación de dos o más átomos de diferentes elementos en proporciones definidas. Hasta ahí, hasta el punto. Bueno, y ahí nos pone un ejemplo, ¿verdad? La sacarosa. Y ahí nos dice cuál es su componente, ¿verdad? Está conformado por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno, ¿verdad? Cuando se juntan todas esas cantidades de carbono, hidrógeno y oxígeno, se forma lo que es la sacarosa. Luego dice, los compuestos se representan en fórmulas químicas, que son representaciones gráficas de los símbolos de los elementos que forman un compuesto y sus cantidades anatómicas. Luego dice, los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grandes grupos, compuestos orgánicos e inorgánicos. Subrayemos eso, por favor. La primera línea, las primeras dos líneas de la página 193. Los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grandes grupos, compuestos orgánicos e inorgánicos. Muy bien. Nos lee, por favor, el siguiente inciso, Rocío. Los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grandes grupos, compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos contienen el átomo de carbono C como elemento principal combinado con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Algunos ejemplos de estos compuestos son algunos ejemplos de estos compuestos son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, entre otros. Muchas gracias. Subrayamos, por favor. Los compuestos orgánicos contienen el átomo de carbono como elemento principal combinado con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el azufre. Hasta ahí. ¿Esto quiere decir orgánico? ¿A qué se nos viene a la mente cuando decimos algo orgánico? Algo natural. Algo natural, ¿verdad? Que se puede descomponer. Ahí nos decía, ¿verdad? Que muchos de estos elementos se pueden encontrar en las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que son de cierta forma naturales. Vayamos a ver, por favor, el siguiente inciso. ¿Qué es el inciso Xavi? En compuestos inorgánicos. Dice, son aquellos que contienen el carbono como elemento principal y están formados por diversos elementos químicos. Los ejemplos de estos son el flóruro de litio, el agua, el cloruro de sodio, entre otros. Muy bien, subrayamos, por favor, hasta el primer punto, donde dice, compuestos inorgánicos son aquellos que no contienen carbono como elemento principal y están formados por diversos elementos químicos. Y vamos donde dice, mezclas, lo vamos a leer ahí, por favor, el primer párrafo, Sander. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo que se veía antes? Donde dice, compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen el carbono como elemento principal y están formados por diversos elementos químicos. ¿Hasta ahí? Bueno, Sander, léame por favor. Las mezclas son uniones físicas de dos o más sustancias en porciones variables. En esta, la estructura de cada sustancia no cambia y sus propiedades químicas permanecen constantes, lo que hace posible separarlas por medio de procesos físicos. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción es la fase dispersante, mientras que la sustancia que se encuentra en menor proporción es la fase dispersa. Las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a subrayar la primera línea hasta el punto. Las mezclas son uniones físicas de dos o más sustancias en proporciones variables. Está ahí mismo. Sí. Vamos a subrayar en la segunda línea. Después de la coma, la estructura de cada sustancia no cambia y sus propiedades químicas permanecen constantes. Lo que hace posible es separarlas hasta ahí. Y luego nos vamos a la penúltima línea, donde dice al final, después del punto, las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas o heterogéneas. Y voy a continuar leyendo yo, porque así terminamos de una vez este tema y ya podemos realizar una actividad, pero hasta el día martes, porque si no, no nos va a dar tiempo. Luego dice, mezclas homogéneas. Subrayemos, son aquellas que tienen la máxima fuerza de coerción entre sus componentes. Las partículas de la fase dispersa son pequeñas y se distribuyen uniformemente en la fase dispersante, por lo que sus componentes no se diferencian a simple vista y se perciben en una sola fase. Seguimos subrayando, las soluciones están formadas por el soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad, y el solvente que está presente en mayor cantidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando es una mezcla homogénea, no se va a separar, no va a tener, no vamos a lograr ver esto es tal cosa, esto es tal cosa, ¿verdad? Sino que va a aparecer uno solo. Es como cuando hacemos un pastel, le vamos a echar agua, aceite, harina, huevo, si alguien quiere chocolate, azúcar o lo que se necesita. Cuando se hace esa mezcla, chicos, aparece una sola masa, ¿verdad? No nos va a hacer, ah, aquí está el azúcar, ¿verdad? O, ah, esta es harina. O, ah, aquí está el huevo, ¿verdad? No, sino que es una mezcla heterogénea que no nos va a permitir ver en dónde está cada uno de los elementos que utilizamos. Y luego están las mezclas heterogéneas que dice, subrayamos, son mezclas que tienen una fuerza de coerción menor entre sus componentes. Hasta ahí, sigamos con la lectura. Las partículas de la fase dispersa son más grandes en comparación con la solución y no se distribuye de manera uniforme, lo que hace posible distinguir a simple vista sus componentes. Las, eh, subrayamos ahorita, las mezclas heterogéneas pueden ser de dos tipos, suspensiones o coloides. Esta sería la típica mezcla, ¿verdad? De aceite y de agua. Por más que nosotros la revolvamos, ¿verdad? El aceite y el agua siempre se van a separar y va a ser fácil ver cuál es el aceite y cuál es el agua, ¿verdad? Entonces, eh, luego tenemos ahí un cuadro que dice mezclas heterogéneas. Las suspensiones dice que son mezclas heterogéneas en las cuales se pueden distinguir con más facilidad las sustancias o las fases que las componen. Subrayamos hasta ahí. Luego sigamos con la vista. Están formadas por una fase dispersa sólida y una fase dispersante líquida. Un ejemplo de una suspensión es la mezcla de arena, agua y aceite. No se van a juntar, ¿verdad? Por nosotros cuando vamos al mar, ¿verdad? O algo así. El agua, por más turbia que esté, por la mezcla de arena y agua, siempre se van a terminar separando, ¿verdad? No se van a, no es como la tierra y el agua, ¿verdad? Que por nosotros mezclamos tierra y agua y creamos lodo, ¿verdad? En cambio, si nosotros mezclamos arena y agua, no se van a mezclar, sino que siempre se van a separar. Ahora veamos los coloides. Dice, subrayemos, son mezclas heterogéneas en las cuales las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño intermedio entre las soluciones y las suspensiones. Seguimos subrayando. Los coloides pueden reflejar y dispersar la luz, por lo que permite reconocer hasta ahí. Ejemplo, dice, de este tipo de mezclas son el agua jabonosa y la clara de huevo y la sangre. Muy bien, con eso vamos a terminar entonces lo del día de hoy de Ciencias Naturales. Nos pasamos un poquito, pero vamos a continuar ahorita con sociales. Ayer estuvimos hablando sobre los derechos humanos, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar nuestro cuaderno de sociales, por favor. cuaderno de sociales y colocamos como título. Colocamos la fecha también, por favor, chicos. Colocamos como título derechos humanos. ¿Ya? Bueno. Me voy a girar un poco. Según los derechos de que hablamos ayer. ¿Cuáles creen ustedes que son los derechos más importantes que tenemos? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Diciéndome algún derecho. Derecho a la vida. Muy bien. Derecho a la vida. Derecho a la comida. Muy bien. Derecho a la educación. Muy bien. Si quieren podemos ir por nuestro corta fase, ¿sí? Si no tenemos, entonces solo dejemos el espacio para ilustrar. Primero, como dijo Jeremy, ¿verdad? Derecho a la vida. Yo lo voy a hacer por parte, chicos, porque mi pizarro es muy pequeño. Entonces, si no, no me va a caber todo acá. Ustedes lo pueden hacer como en su cuaderno a lo ancho o a lo largo. Yo lo voy a dividir en cuatro porque no me cabe. Pero ustedes no es necesario que hagan esa línea, ¿sí? Sí. 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 Ahí más o menos se entiende, ¿no? Es un bebé. Y nosotros lo usemos para abajo. Sí. Ustedes lo hacen para abajo. Me dice ahí, me gusta más como lo está haciendo usted. Bueno, lo puede hacer así entonces. Bueno, un segundo derecho, chicos. Derecho a la educación. Educación, muy bien. Sí. Ustedes digan que es un libro. ¿A qué otra cosa? ¿A qué otra cosa? Derecho a la salud. Muy bien. Gracias. 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 ¿Derecho a qué otra cosa, chicos? ¿Derecho a qué otra cosa? ¿Derecho a qué otra cosa tienen derecho ustedes, chicos? Libertad. Muy bien, derecha a libertad. ¿Cómo podríamos representar la libertad? Con una bandera. Vale. ¿Ya puedo borrar el primero? ¿A qué otra cosa tenemos derecho, chicos? Derecho a una identidad. Muy bien. ¿Y cómo podemos ejemplificar el derecho a una identidad? ¿Cómo ustedes se identifican? Con un DPI. Con un DPI. Muy bien, pero. ¿Cómo los identifican a ustedes en su casa? Con nombre. Con nombre. Con nombre. ¿Verdad? Ahí cada quien va a dibujar o con letras gorditas o con crayones o con marcadores. ¿O no? ¿Qué otra cosa? Como decía Diego, ¿verdad? A través del DPI. El DPI nos identifica como qué? Como mayores de edad. Como mayores de edad. Pero, ¿cómo qué más? Si nosotros vamos a otro país y le damos nuestro... Como un ciudadano de aquí, de nuestro país. Como guatemaltecos. Muy bien. Como ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, vamos a... Vamos a dibujar nuestro DPI. Voy por mi DPI, ustedes, porque no me recuerdan a qué lado va la foto. El lado derecho, mis. ¿El lado derecho? Sí, mis. De lado izquierdo va el nombre y del lado derecho va el... La foto. Aquí tienen letras, República de Guatemaltecán. Ahí usted se dibuja. Me dice, ahí dice derecho a una identidad. Correcto. Derecho a una identidad. Gracias, mis. ¿Puedo borrar ya el segundo? Sí, mis. Sí, mis. ¿Qué otros derechos tenemos, chicos? Derecho a la comida. Muy bien. Sería el número seis. Derecho a la alimentación. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Se entiende qué es, chicos? Si no, ustedes utilicen su imaginación porque es un pollo. Yo lo miro como un paomis. Está encima de una lechuga. Es eso lo que estoy. Déjenme decirles, chicos, que dentro de la alimentación, como yo les digo, no solo se refiere a la alimentación como la comida, sino que algunos expertos, ¿verdad? Dicen que la alimentación también se refiere a todo lo necesario. Todo lo necesario que valga la redundancia necesita una persona. Entonces, dentro de la alimentación, aunque suene que nada que ver, ¿verdad? Pero ahí también va la ropa, la vestimenta, todo lo que una persona necesita. Pero en este tiempo lo vamos a ejemplificar solo con la comida, ¿verdad? Mis, mire mi pavo. Ahí está, re bien. Hasta humito le colocó usted. A mí esa es Lalita. Yo pensé que era humito que estaba saliendo, que le estaba calientito. No, mis, ahí está la... A ver, ¿puedo borrar el número tres? Sí, mis. Mis, también está el derecho a la expresión. Muy bien, derecho a la expresión. Y le vamos a agregar algo acá. Derecho a la expresión y a la igualdad. Gracias. 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 Este es el símbolo de la mujer, por así decirlo. Este es el símbolo del hombre. Entonces, vamos a ver qué más nos hace falta. Me disculpe, ¿cuál es el símbolo del hombre? Que no lo miro bien para el reflejo. Bueno, los voy a acercar. Es como un círculo con una flechita que sale de él. Ay, gracias. Gracias. Bueno. Entonces, ya dijimos que teníamos derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación. ¿Puedo borrar ya el número cuatro? No lo estoy borrando. También nosotros tenemos derecho a la familia. Desde ahí se dibuja usted con su familia, ¿verdad? No lo estoy borrando. Mira, se hubiera más puesto derecho al idioma. Sí, espérame, voy a hacerles un poquito más para atrás porque no sé ni cómo tenía yo acomodada la compra. Derecha la familia. Bueno, ¿cuántos vamos a ponerme? Veinte. No, hay. Ahí. O los cien. Teníamos derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación, a una familia, a un nombre o a una identidad, a derecho a una alimentación, derecho de expresión o igualdad. Esos, pues, son unos de los más importantes, ¿verdad? Que se tienen. Mira, intenté dibujar a mi mamá, pero me salió más como mi abuela. Ahora sí voy a dibujar a mi mamá. Vale. Gracias. Y si existe la ley de la niñez y de la adolescencia, eso también lo podemos poner. ¿Cómo? Derecho a la niñez. Derecho a la ley de la niñez y de la adolescencia. La ley de protección contra la ley de protección de la niñez y adolescencia. Sí, dentro de esos, dentro de esa ley, porque esa es una ley, pues, vienen también estos derechos, ¿verdad? Ahí resaltan otros derechos, ¿verdad? Y tienen también dentro de la ley, si se comete algún delito, ¿qué va a suceder con la persona? Pero sí, dentro de la ley de protección de la niñez y adolescencia, pues, están algunos de esos derechos. Bueno, yo creo que tengo la ley aquí. Bueno, yo creo que tengo a la ley aquí. Gracias. Gracias. Derecho a una familia, una estabilidad de la familia. Si en dado caso, pues no tienen familia, pues también tienen derecho a ser adoptados. Mi mamá tiene todo un libro de derechos. Sí. Ajá. Aquí dice también de que los niños tienen derecho a la lactancia materna, ¿verdad? A las vacunas. Tienen derecho a denunciar en caso de un maltrato. Sí. 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 Ya se me pidió. Aquí dice que también tienen derecho al sistema de salud, ¿verdad? A la odontología también. Tienen derecho a vacunarse contra el sarampión, contra todas las vacunas. Sí. Todas las vacunas que ustedes les colocan cuando son bebés. Tienen derecho a eso. Tienen derecho a un descanso y a jugar. Ya vio, mis, tuviéramos que escasear ahorita. Ya van a tener ahorita. Ay, ya casi se nos acaba. Chicos, ¿ya terminaron esto? Sí, mis. Sí, mis. Sí, ya lo terminé. Bueno, yo sí. Bueno, los voy a girar. Ya me es. Ya, vaya. Ahí toman ustedes algo. Con miel, Abraham y Ángel. ¿Saben qué es lo que a mí me funciona bastante? La hoja de higo. Hojitas de higo si sus papás tienen acceso a... Sí, mis, sí, cómo funciona eso. Si tienen acceso a una plantita de higo, solo se lava bien las hojitas, se coloca en una ollita y se herve, como que si fuera un té. Y le agrega a usted, para endulzarlo, en lugar de azúcar, miel. Y le puede exprimir unos limones y, además de que sabe bien rico, le ayuda bastante a la garganta. Yo lo haría a mí, pero no me gusta la miel. Y mi mamá me hace lo que es la cáscara de naranja con miel. Sí, también. Jengibre también, pero con el jengibre es poquito. A mí una vez me dieron, no se me quitaba la tos ustedes, me dieron Coca-Cola hervida con jengibre. Para que se me quita la tos. Y sí funciona, pero sabe raro. Pero funciona. Bueno, chicos, entonces eso fue todo por el día de hoy. Me decían lo del horario, ¿verdad? No sé si todavía están... Este Zoom no marca tiempo, Juan. No, este Zoom es ilimitado. Así que si no me avisan, capaz sigo... ¿Qué manda? Este, ¿qué día dijo que se conectaba a las seis de la tarde? Lunes y jueves. Lunes y jueves. Sí, lunes. Lunes y jueves me conecto. Sí, hoy, chicos, si ustedes ya terminaron su hoja de trabajo y no tienen... A mí, mira, solo me faltan dos para terminarla. Sí, me enseñé también. A mí me faltan dos también. Y se mira que me faltaba la terminada en la mañana al esperar a que... Al entrar a las seis. No, 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 no. Estaba terminando... Cuando me desperté, la estaba terminando. Una tarea fue despertar. Bueno, solo déjenme, voy a ver si tengo por aquí el horario. Si no, se los voy a mandar ahorita en un ratito, ¿sí? Pero mañana, por lo menos, comienzan de 8 a 9 y 10 en inglés. De ahí tienen un descanso, si no me falla la memoria. De ahí regresan a física. Y despuésito de física... Productividad. Tienen productividad y desarrollo. ¡Mis! Pero mañana es jueves. Estás llenando un montón de... Mañana es viernes. Viernes. ¿Estás en la qué? ¡No, hombre! Ya había visto más sabiendo en la luna. Sabía. Yo pensé que era. Mis, yo pensé que ayer era viernes. No. Ayer era martes. No. Ya estamos en jueves. No, mis. No sé qué va a ser. No tengo nada de eso. Sí, son pocos. ¿Dónde vio? Mis. Son pocos. Ah, usted mandó el calendario, ¿verdad? No, yo no he mandado nada. De esta semana no he mandado nada. Pensé que yo tengo... Es que yo tengo un calendario que dice viernes, 28 de agosto y tengo todo. Es que en el cronograma estaba. Ah. Ustedes siguen el mismo horario del cronograma. Ahí está. Pero el horario que les mandaron es diferente. Sí. Pero mañana, solo para confirmarlas, tienen dos de inglés. Sí. 8 a 9 y 10. Luego tienen un receso. Y regresan a las 9.45 con educación física. Terminando educación física, se conectan conmigo. Productividad y desarrollo. Y de ahí tienen libre hasta las 12.40. Entonces, vamos a ver cómo les voy a mandar ahorita el horario en un ratito. Para que no se compongan. ¿Qué manda? Es de que yo sí tengo así porque el viernes, 28 de agosto, me sale dos veces inglés. Como usted lo acaba de decir, me sale así. Ah, ok. Bye. Pero así. A mí no me lo manden. Bye. Está bien. Bueno, chicos, entonces nos miramos el día de mañana a las 10.25 de la mañana, ¿sí? Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Adiós, Miss. Tengo una pregunta. Adiós. Y si terminamos las tareas, les podemos mandar hoy en la plataforma. En la plataforma, sí. Lo pueden subir. Es el correo el viernes. Sí, mañana. Ajá. Gracias, Miss. Bueno, adiós. Adiós, Miss.